El desenlace de la misteriosa muerte del sacerdote que fallado en una discoteca de la 70 al fin comienza a ver la luz al final del túnel. El director fiscal de Medellín entregó la posible causa de su deceso. Catalina Marín, cuéntenos por favor detalles de lo que encontró la fiscalía adelante. Luisa Televientes, muy buenas tardes. Las primeras investigaciones de la fiscalía arrojaron que detrás del posible asesinato del sacerdote se encontraba una persona a la cual se encontraba departiendo con la víctima en el establecimiento. Sin embargo, el director de fiscalía de Medellín anunció que ya se conoce la posible causa de su deceso. Efectivamente nosotros estamos esperando los protocolos de necropsia como ya se les ha indicado en las respectivas ocasiones a todos ustedes. Estamos por una prueba toxicológica más expedita que estamos trabajándola. Efectivamente hasta el momento nos arroja un exceso grado de alcohol. Las autoridades están a la espera de los resultados del examen toxicológico para determinar el grado de alcohol que ocasionó la muerte del sacerdote. Catalina Marín, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. Catalina, muchas gracias por su información.